Hoy, lo más esperado, sí, el primer compromiso de la academia de la gestión dos mil veintidós. El primer partido lo realiza en la pretemporada. En Bogotá, Colombia, ya está la academia listo para encarar el primer partido ante el club deportivo La Equidad en su sede. A continuación, para todo el bolivarismo, conocemos el onceno titular. En la portería casaca número uno para Javier Rojas. En la defensa, línea de tres, lo habitual por el técnico brasileño, el libero, casaca número dos para César Martins. Stopper por derecha, casaca número tres para Eduardo Álvarez, uno de los jugadores que sube del cuadro pre-profesional y que ya está siendo tomado en cuenta por Antonio Carlos Sago. Stopper por izquierda, el refuerzo José Sagredo, la línea de tres que presenta el cuadro celeste. Los carrileros, por derecha, en este primer tiempo aparecerá casaca número catorce para Yomar Rocha, otro de los jugadores también trabajados y formados por Walter Flores. Y por izquierda, casaca número veintiuno, como lo ha confirmado el presidente Marcelo Claude, se queda en fila celestes, Roberto Carlos Fernández. En el medio campo, los hombres de contención, número veintiséis, capitán del equipo para Erwin Saavedra. Lo va a acompañar el número veintitrés, hablamos de Leonel Justiniano, dejando en la parte ofensiva a tres hombres fundamentales que quiere presentar el estratega Antonio Carlos Sago. Por derecha, casaca número dieciséis para Miguel Villarruel. Por izquierda, casaca número diecisiete para Patricio El Pato Rodríguez y el hombre de área que va a arrancar en este primer tiempo, casaca número diecinueve para Francisco Dacosta, el brasileño. Así va a arrancar este partido ante el club deportivo La Equidad. Ahí lo tenemos a Pato Rodríguez, está Miguel Villarruel, están todos. Se acerca Javier Rojas para este primer tiempo que va a disputar el cuadro celeste en la fotografía, todo listo para comenzar el compromiso amistoso. El saque del balón lo va a tener Bolívar, sí, aparece el número diecinueve, el nuevo refuerzo cuando en este momento arranca el partido, arrancó el compromiso, ya está jugando el club Bolívar frente al club deportivo La Equidad, el primer amistoso de la presente gestión, el balón por encima, se acerca La Equidad, atento Javier Rojas, ante muy bien la marca A de los jugadores de Bolívar, se lanzó por las dudas Javier Rojas y aparecieron los defensores abriéndose por el escritor derecho, cerca la banca de suplentes del club Bolívar, se acomoda La Equidad, va ingresando, va a rematar Alarco, por encima, ahora con Granegle, por el sector izquierdo, balón a ras del piso, va ingresando Bolívar, se viene Roberto, aparece Roberto Gale Fernández, va ingresando el diagonal, cambia de frente, se viene, antes muy bien el guardamita de La Equidad, remató Chico, atento, 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 el primer remate fue de Miguel Villarruel directamente, Alarco, ahora todos a cubrir, aparece Martins, tiene que quitar el esférico, lo complica John García, se va metiendo John García, remató Alarco, y bueno, ese balón que va directamente al travesaño, sorprendió a Javier Rojas que estuvo atento, están marcando los jugadores de Bolívar, tiene que aparecer Yoma Rocha detrás del esférico, está cubriendo también Eduardo Álvarez, se va a lanzar al piso Álvarez, va marcando bien Álvarez, tira al centro La Equidad, dejaron pasar el balón, antes muy bien la marca de Justiniano, remata Alarco, oh, balón por encima, ahora con César Martins, Martins va buscando a Álvarez, desde atrás, juega el cuadro celeste, antes recupera la gente de La Equidad, se viene La Equidad, va ingresando La Equidad, tiene que marcar Martins, puso la pierna, que dice el árbitro, espalda, se viene el tiro libre para el cuadro colombiano, el árbitro que va acomodando la barrera, conformada por cuatro hombres, Eduardo Álvarez, Chico de Acosta, César Martins, y el capitán Erwin Saavedra, saludo para todos los que nos van acompañando, y nos van dejando las estrellas, los comentarios, a José Guarachi, muchas gracias, Balone, que va directamente al arco, antes muy bien el guardameta, Javier Rojas, va saliendo la gente de Bolívar, a los pies con mucha calma, César Martins, quiso despejar y se equivocó Martins, va ingresando La Equidad, en Mendoza su error, César Martins, que dice el árbitro, me parece que se va a hacer acreedores del primer cartón amarillo en el partido, tiro libre que le corresponde al club deportivo, La Equidad, acomoda a todos, se le bata la boca, da la orden, balón que manda directamente al arco, Rojas, apareció Javier Rojas, balón que fue a ras del piso, seguro el guardameta, Javier Rojas, ha concluido el primer tiempo del partido, concluye el primer tiempo del compromiso, sin goles, final de la primera etapa, final del primer tiempo en la sede del club deportivo, La Equidad es cero a cero, así lo ha jugado el equipo de Antonio Carlos Sago, van agarrando ritmo, va a comenzar el segundo tiempo, se mantiene el plantel, se mantiene el equipo del primer tiempo, con tan solo dos variantes, en lugar de Javier Rojas, casaca número uno, va a ingresar el número dos en la espalda para Rubén Cordano, y me parece por la lesión de Leonel Justiniano, se retira del campo de juego número veintitrés, va a jugar el segundo tiempo, el número quince, Gabriel Villamili, y de esta manera arranca el segundo tiempo, arrancó la segunda parte de este compromiso, ya está jugando deportivo, La Equidad frente al Club Bolívar, va ingresando Eduardo, balón que va por encima, cambiando de frente, con el número veintiuno, Roberto Fernández, lanza el ciento, se anime al Pato Rodríguez, remató el arco, comparte el esférico ahora con Patricio, al Patito Rodríguez, se viene el Pato, aparece el Pato, dejando uno, dejando dos, balón por el medio, dejaban que el esférico se vaya con Dacosta, antes despejando, la gente de La Equidad se mete a Roberto Carlos Fernández, balón por encima, va para Erwin Saavedra, cambia de frente, se viene Saavedra, atrás, ahora buscando a llamar Rocha, va jugando Rocha con Miguel Villarroel, Villarroel por derecha, ahora con Erwin Saavedra, Saavedra con Villamile, va ingresando Villamile, pierde el esférico Villamile, y de contra se viene La Equidad, va corriendo por el sector, izquierdo, ahora por el medio campo La Equidad, en el círculo central, tiene que abrirse por derecha, el logro veintisiete, antes muy bien la marca de Alex Granel, el estombre por izquierda, puso el cuerpo y se molesta, porque el árbitro cobró la falta, se molesta el español, Alex Granel, va a lanzar al esférico por encima, está Castaño, con la pierna derecha, balón por los aires, tira el centro, envía el esférico por delante, buscando al Pato Rodríguez, se viene a Roberto Carlos, que linda conexión, ahora por el medio, Ester Luis Saavedra remató al arco, por encima del arco, el guardamete del club deportivo La Equidad, va a correr el cuadro de La Equidad, se acerca el número veintisiete, Castaño, lanza el centro, va a rematar al arco, ¡oh, el palo! Segundo palo, segundo palo que salva el cuadro, Celeste apareció muy bien deportivo La Equidad, terminó la segunda parte, en la transmisión que tenemos, el segundo tiempo, cero a cero, no se hicieron daño, Reinaldo Rivera también nos viene acompañando, le vamos a repasar el onceno, que va a presentar ahora Antonio Carlos Sago, con una variante, en lugar de Rubén Cordano, en el arco, arranca Mauricio Adorno, este segundo partido, la línea de tres con Diego Bejarano, que saca número ocho, número veinte para Alberto Guitián, y número cuatro para José Sagredo, los carrileros, por derecha número quince para Gabriel Villamil, y por izquierda veinticuatro para Javier Uceda, en el medio campo número trece, para José Pimpo Herrera, y dieciocho para Carlos Donino Melgarre adelante, nueve para Lucas Chávez, veintidós para Bruno Miranda, y número once, para el brasileño Bruno Sabio, todo listo para comenzar el segundo partido, listo para comenzar el tercer tiempo, arranca el partido, arrancó el compromiso, ya está jugando, la academia juega Bolívar, lo hace con Diego Bejarano, se viene la equidad, está Sagredo, quiere meter la pierna, Sagredo, como lo hace en la selección boliviana, balón por encima, aparece Lucas, está Lucas, tiene que abrir el balón, con Bruno Miranda, se va a meter Bruno Miranda, se va a animar Bruno, va a tirar el centro, remate directo al arco, y atento el guardameta del club deportivo, la equidad, y el árbitro, sobre veinticuatro minutos, cuatro de edición, esta primera parte decreta el final, cuando en este momento, arranca el segundo tiempo del segundo partido amistoso internacional frente al deportivo, la equidad, está empatando cero Bolívar, cero para el club deportivo, la equidad, el tiene el esférico Mauricio Adorno, se viene Lucida, se va a animar Lucida, ahora por el medio, le comitieron falta, se viene Torino, se anista, remata el arco, oh, por encima del arco, dele guardameta del club deportivo, la equidad, Daniel Callejas, aparece Bruno, da la media vuelta, atrás con Diego Bejarano, cruzando el medio campo, atrás del piso, dejando el balón, pero Bruno Miranda, se viene Sabio, aparece Sabio, se va a animar Sabio, no quiere perder el esférico, se mete Sabio, tiene al centro, balón por encima de Cabeza, Gol, 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 Villamil, 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 lo hiciste, apareció Gabriel Villamil, de cabeza para empujar el esférico, que talento de Bruno Sabio, como extremo derecho, no perdió el balón, marcó ante los jugadores del deportivo, la equidad, tiró el centro, y de cabeza para empujar al esférico, Gabriel Villamil, con esto, diciéndole a Sabio, puedo ser titular, puedo estar aquí, puedo jugar la Copa Libertadores, tremendo equipo que viene Armando Antonio Carlos, Sabio apareció, Gabriel Villamil, para marcar el primer tanto del partido, porque el hincha Celeste quería ver golics, porque el hincha Celeste quería ver la transmisión y disfrutar de una victoria Celeste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!